La fe, la pasión y la competencia cautivan tu corazón en las tardes de Telemetro. Hoy, a la una, ellos enfrentarán una dura situación económica. Me despidieron del trabajo. ¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar? No te pierdas este estreno de La Rosa de Guadalupe. A las 3.30, el amor se juega la última carta contra la intriga y el dolor. Yo conozco muy bien a Valeria Ferreira desde hace muchos años. Mira, lo único que te puedo decir es que no creas en la palabra de Valeria. En La Mujer del Vendaval. Y a las 4, arranca la esperada y electrizante Etapa Verde. Lo que importa es que todos los amarillos estamos en la etapa verde. Nivel, competencia y fuerte rivalidad es lo que viene bajando en Calle 7. Las tardes que te paran el corazón están en Telemetro.